¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la última hora, ese comunicado oficial de Jenny Hermoso junto con muchísimas otras compañeras a través de FoodPro, a través del sindicato ha emitido un comunicado oficial, con palabras oficiales, esta vez sí, de Jenny Hermoso donde dice que en ningún momento consintió el beso Se ven las imágenes, lo dijo de forma completamente natural y espontánea en el vestuario no quiso salir con él en ese vídeo que grabó en el aeropuerto, pese a que le presionaron, le insistieron bastante no emitió ella el comunicado que publicó la federación haciéndose pasar por ella parecía bastante evidente, pero para muchos era necesario, bueno, que ella saliera, ¿no? que ella saliera y desmintiera ese consentimiento, que dijera claramente que no había consentido el beso pues para todos vosotros aquí lo tenéis, venga, vamos a comentarlo Bueno, pues sí, después de la asamblea que hemos visto esta mañana de Rubiales prácticamente todas las jugadoras, si no todas, que han ganado el Mundial Femenino han salido en defensa de Jenny Hermoso nada más terminar esa rueda de prensa parece ser que crearon un grupo de WhatsApp con absolutamente todas las jugadoras apoyando a la madrileña y todas ellas salieron en comunicados individuales en sus redes sociales diciendo que era una vergüenza, que era bochornoso, que están con ella, que la apoyan en todo momento y que es mentira lo que han hecho Rubiales en la asamblea de esta mañana la primera ha sido Alexia Putellas pero detrás de Alexia han llegado todas las demás apoyando de forma unánime a Jenny Hermoso en todo lo que está pasando que al final es una cosa que ella no se ha buscado y se ha puesto envuelta en medio de esta polémica que, insisto, lamentablemente está empañando esa consecución histórica de un Mundial Femenino aún así, bueno, pues han querido salir todas y cada una de ellas en esos comunicados individuales después emitirían un comunicado conjunto pero antes de ir con él no han sido las únicas que han reaccionado a, bueno, a esa rueda de prensa asamblea, discurso, monólogo, como lo queráis llamar también ha habido clubes que se han manifestado en contra de Rubiales en contra del bochorno que hemos vivido esta mañana el Alavés, el Español, el Barça, el Sevilla, el Real Madrid también todos ellos condenando tanto el hecho en sí tanto los actos en sí del propio Rubiales ese pasado domingo en la final del Mundial como, por supuesto, las palabras en el día de hoy una oportunidad que tenía para, bueno, remediar lo que había sucedido para lamentarlo de verdad para disculparse de verdad y en lugar de ello se ha dedicado a explicar que prácticamente fue Jenny Hermosola que se lo pidió, ¿vale? no han sido los únicos también federaciones territoriales se están dimitiendo de sus cargos hay varios presidentes de federaciones de fútbol que están dimitiendo el de Navarra, el de Cantabria, el de La Rioja el del País Vasco varios que están dejando de lado a Rubiales el vicepresidente de la federación también ha dimitido y se van sumando a esta ola de protestas y de reacciones que no dan crédito a lo que hemos visto esta mañana como digo, lo más significativo además de que efectivamente las compañeras le muestren ese apoyo a Jenny Hermoso ha habido una cosa que me ha sorprendido bastante de muchos de los comunicados de las jugadoras porque más de una han dicho bueno, han hecho referencia a las quejas de estos pasados meses ya sabéis que hay un grupo de jugadoras que rechazaron ir al Mundial un grupo de jugadoras que rechazaron ir a la selección hasta que no hubiera efectivos cambios evidentes cambios que se tenían que dar es un conflicto que nunca se ha llegado a explicar del todo a detallar del todo nunca se ha querido dar una explicación profunda de lo que ha sucedido de cuál ha sido el problema entre las jugadoras y sobre todo Jorge Vilda porque siempre se ha destacado a Jorge Vilda siempre se ha señalado a Jorge Vilda como uno de los culpables de esa ruptura entre algunas jugadoras y la selección y al final todo quedó así como un poco que no se sabía muy bien que había pasado que no bueno, pues hoy muchas de ellas han aprovechado para explicar que todas esas quejas que venían arrastrando desde hace meses por fin se demuestran y por fin se empieza a creer lo que más de una estaba denunciando en concreto Patrick Guijarro, por ejemplo creo que ha sido Patrick Guijarro ha dicho las quejas de estos meses eran reales es decir, que las quejas que han tenido durante estos meses pasados muchas jugadoras de la selección española no solo apuntaban en dirección a Jorge Vilda sino que también señalaban hacia arriba hacia Luis Rubiales en este caso creo firmemente que se tienen que investigar cuáles eran esas quejas y qué es esto de que las quejas de estos meses atrás eran reales qué ha pasado estos meses atrás para que muchas jugadoras no hayan ido al mundial no hayan querido volver a jugar con la selección española se hablaba de que querían cambios de que pedían una serie de cambios para tener mejores condiciones no económicas, sino laborales fisios, estructuras, organigramas no sé se hablaba de varias condiciones pero realmente nunca se ha explicado qué es lo que está sucediendo y creo que tampoco se ha querido investigar nunca qué es lo que ha sucedido para que esas 15 jugadoras no hayan querido volver a la selección y hay que investigarlo sobre todo cuando ahora después de haber visto esto de Rubiales este escándalo con ese beso con los abrazos efusivos con esa celebración en el palco para que algunas de esas jugadoras digan ya, es que esas quejas que tuvimos hace meses no eran fruto del capricho no eran fruto de la casualidad y vienen precisamente por cosas como esta por gestos como este qué es lo que ha pasado durante estos meses anteriores para que estas chicas hayan rechazado volver a la selección española quiero vamos me encantaría que se investigase sobre esto que se descubrise qué es lo que ha pasado para llegar a donde estamos hoy pero como digo la noticia de última hora es ese comunicado conjunto que las jugadoras encabezadas por Jenny Hermoso sacan a través del sindicato sacan a través de FoodPro vamos a echarle un vistazo a leerlo porque evidentemente es muy interesante sobre todo partiendo de la base de que desmiente con total rotundidad que ese beso haya sido consentido y empieza diciendo así ese comunicado oficial Barcelona agosto de 2023 a raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol don Luis Manuel Rubiales Béjar las jugadoras de la selección absoluta recientes campeonas del mundo en apoyo a Jennifer Hermoso quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres a la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó don Luis Manuel Rubiales Béjar en la final de la Copa del Mundo y esto sí son palabras de Jennifer Hermoso esto sí lo ha dicho Jennifer Hermoso no como aquel comunicado que sacó la Federación Española de Fútbol ese mismo día como si hubiese sido cosa bella como si ella hubiese dicho el presillo tenemos muy buena relación eso no fueron palabras de Jennifer Hermoso que eso es para hablar aparte eso es un melón para comentar aparte que apenas ha hablado de él que la Federación Española de Fútbol ha puesto en boca de una jugadora palabras que ella no ha dicho pero esta sí las ha dicho quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente no tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas las jugadoras de la selección española de fútbol actuales campeonas del mundo esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas queremos acabar este comunicado pidiendo cambios estructurales reales que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español y ojo a cómo termina este comunicado porque dicen después de todo lo sucedido durante la entrega de medallas del mundial femenino queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes y ahí veis la cantidad de jugadoras todas ellas todas las campeonas del mundo y muchas otras que se suman a esta petición que no van a volver a jugar con la selección absoluta hasta que esto no cambie y hasta que estos dirigentes no sean cesados de su cargo no van a tardar mucho quiero decir si existiese un partido de la selección femenina el viernes de la semana que viene podrían ir perfectamente supongo que para entonces toda esta gente ya habrá salido de la presidencia cautelarmente el cese de ya sabéis que va a suspender de sus funciones arrubiales y yo espero y deseo que esto no tarde mucho que no se dilate mucho yo sé que los procesos llevan sus tiempos los expedientes llevan sus tiempos pero espero por el bien de Jenny Hermoso en particular que esto acabe pronto porque al final es verdad que es una semana en la que deberíamos tener los ojos puestos en ellas en celebrarlo con ellas en hablar solo del partido que hicieron del gran mundial que hicieron y estamos hablando de esta mierda desde el mismo domingo quiero saber que os parece a vosotros que os parece este comunicado oficial de todas las jugadoras de Jenny Hermoso en particular y las reacciones que ha habido a esa asamblea de esta mañana de Luis Rubiales dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis nos vemos en el siguiente vídeo no lo estáis no lo estáis